En la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público son varios casos los que han atendido en estos últimos cuatro meses del año 2016. La Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado en el transcurso del lapso de enero hasta la presente fecha ha recibido 52 denuncias, dentro de ellas tenemos secuestros y extorsiones. Así también ha planteado 14 acusaciones ya en el transcurso del año, hemos obtenido 7 sentencias de carácter condenatorio, son 2 de extorsión y 5 de plagio secuestro, sentencias que oscilan de los 100 años, 25 años en plagio secuestro y en extorsión hemos tenido sentencias hasta de 12 años. La Fiscalía tiene con prisión preventiva a 14 personas en el transcurso de este año, se han diligenciado 17 allanamientos, entre los allanamientos se ha podido detener a personas vinculadas a extorsiones específicamente en este año como también de plagio secuestro. Los dos departamentos que son atendidos por la Fiscalía contra el Crimen Organizado son San Marcos y Huehuetenango, siendo este último uno de los más afectados hasta el momento. San Marcos pues se ha tenido muy buena respuesta, las bandas que se tenían hasta la fecha que se pudo detener la banda de los albañiles, pues el flagelo de secuestros y aquí en San Marcos pues casi estamos a cero. Podría decirse que estamos a cero, Huehuetenango nos incrementó un 99% en secuestros, puesto que en el mes de abril pudimos detener una banda que era liderada por una persona de origen mexicano. Esta persona pues interceptaba a las víctimas, no como un secuestro común, como está la población tan acostumbrada de llevarlos y privarlos. Pero no ellos captaban a las personas, les ofrecían trabajo, posterior a ello pues ya les habían perfilado, les ofrecían trabajo de muy buenos salarios. Ya teniéndolos en su poder pues ya les privaban de su libertad. Esta banda indistintamente se diera dinero o no se les pagara, ellos eliminaban a sus víctimas. Fue un golpe muy bueno que se les dio a ellos, que se pudo detener al líder y a una persona que le colaboraba. Y aún tenemos tres órdenes de aprehensión más de esa banda que estaba operando entre Huehuetenango y México. Según la fiscal Hulda Reyes del Ministerio Público, aquí en lo que es el departamento de San Marcos, el delito que más también están atendiendo es el de las extorsiones, sobre todo en los transportistas. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, Enrique de León.